¡Suscríbete! Pa' vivir es importante, solo lo que tienes, poquito aprieta las manos, otra que hará nacer. Llorando abre los ojos, al sellarlo te perdes, que poquito vale el hombre, si el alma ya no se ve. Lo siento, me dio la vida y me pregó con su suerte, ahí también yo le debo el misterio de mi cuerpo. Intendente, 140 años de la Villa de Toizangó, una localidad bastante particular por los departamentos que limitan, ¿no? Sí, sin duda es una zona limítrofe con el departamento de Florida y de Canelones. Es un lugar muy lindo, está muy bien conformado en su estructura esta villa desde el inicio. Y que, bueno, tiene de alguna manera hoy una mejora más dentro de lo que es la realidad del lugar. Mejorando en este caso la iluminación de la plaza que ya tenía muchos años, que se ha reconstruido ahora el sistema LED. Se ha mejorado toda la parte, una parte importante de las veredas. Se ha hecho todo el enjardinado nuevo sobre la esquina que va hacia la comisaría, donde allí se conformó también un espacio recreativo. Y se instalaron juegos de gimnasia al aire libre. Se ha aprovechado la oportunidad también para recuperar casi 10 cuadras de tratamiento bituminoso acá en el lugar. Una serie de obras que hacen a dar un pasito más dentro de una villa que tiene una muy linda plaza de deporte. Que el año pasado tuvimos la oportunidad de inaugurar aquí también una cancha polifuncional que ha dado muy buen resultado. Y que tiene proyectos hacia el futuro que tiene que seguir siendo un anhelo de todos y cada uno de los vecinos en lo que hace a seguir mejorando el lugar. El hombre comienza a andar hacia el vientre de la tierra, es la madre universal. El hombre es igual que el árbol, se nutre de sol y agua, se pudre cuando le sobra, se saca cuando le falta. Diosito me dio la vida y me regó con su suerte, también yo le debo el misterio de mi muerte. ¿Cómo se da esa relación entre vecinos que quieren hacer obras, la intendencia que puede aportar el trabajo conjunto? ¿Cómo se trabaja en eso? Bueno, se hizo un lindo trabajo a través de la asesora de mi estar social, de poder unir todas esas instituciones, que muchas veces lo hacen en forma individual, para que todos juntos tengamos un motivo de festejo y de trabajo conjunto. Y se logró. Créanmen que no es fácil, es una zona que generalmente las comisiones no lo habían podido lograr hasta hoy. Y hoy se logró, se incorporaron los artesanos, se han incorporado la escuela Martiriné, el centro Omec y las instituciones. Creo que es una demostración, como lo dijimos en el mensaje nuestro, de que cuando se quiere se puede lograr acuerdos para trabajar todos juntos. O sea que me alegra muchísimo que comencemos acá a inaugurar obras en este periodo, de esta forma, con gente que muchas veces piensa diferente o actúa diferente y se pueden encontrar. Quizás, ¿por qué no?, cercano a esta época, tenemos la idea de concretar la obra definitiva de lo que es el Bypass de Ituzangó, una calle que entra allá donde está hoy el basurero, que si Dios quiere, cuando inauguremos la obra de ese basurero, no va a estar más. Desde allí vamos a poder acceder hasta el camino que va 25 de agosto con dos metas y objetivos claros. Una es disminuir el tránsito que pasa por la trama urbana y otra es también el mayor confort para que los vehículos de gran porte lo hagan por el entorno dentro de una planificación territorial de esta zona de Villa Ituzangó. Presidente, usted anunciaba aquí en el discurso de algunas obras vinculadas al tránsito y a sacar de alguna forma la circulación vehicular de la localidad. Sí, los Bypass en todos los centros poblados son un gran desvelo que tenemos, ¿verdad? Acá tenemos la oportunidad de que hemos encontrado un entorno de una calle interna de la propia Villa que no merece ni expropiación ni necesita ningún otro trámite burocrático. La empezamos a conformar ahora en Balastro, se está consolidando, vamos a tener que hacer un par de alcantarillas importantes en ese tramo, pero va a permitir que muchos de los vehículos que van hacia 25 de agosto no tengan por qué ingresar a la Villa, puedan ir hacia 25 de agosto evitando transitar por la trama urbana que eso ayuda a disminuir los riesgos en el tránsito. Fundamentalmente hay zonas donde han habido accidentes, hoy tenemos una característica particular acá en Ituzangó, tenemos una ruta que tiene conformadas viviendas a ambos lados de la ruta. Después que se inauguró Mevir del lado izquierdo de la ruta, viniendo de la ruta 11, quedó allí un riesgo latente que lamentablemente ya ha costado alguna vida y pretendemos desde nuestra órbita de trabajo poder ayudar a disminuir esos riesgos tratando de reordenar el tránsito por el entorno anterior al ingreso a Ituzangó. En ese lugar donde justamente se va a ingresar el desvío del tránsito, allí hoy tenemos otro de los problemas que aún mantiene Ituzangó, que es un depósito de basura, que la idea es reducirlo a la mínima expresión, cercarlo y tenerlo solamente como un lugar de recepción transitoria y semanalmente enviar estos residuos a San José. Y transformar ese lugar, ese acceso en un espacio verde más, que tenga Ituzangó un acceso que se jerarquice y se busque que ese lugar, que hoy es un basurio, se transforme en un espacio verde de ingreso a esta localidad. Nero Ancino en el destierro fue servidor junto al patriarca, cuando un silencio de hierro amordazó la antigua voz de su raza, como Hidalgo y Valdenegro fue payador, guitarra y lanza, alma blanca en cuerpo negro y un corazón tan grande como la patria, modelado está en el bronce del historial con su palabra, si usted quiere lo acompaño mi general, aunque al fin del mundo vaya, si usted quiere lo acompaño mi general, aunque al fin del mundo vaya. Cuando la muerte implacable vino a golpear en su pobre puerta, atravesó los umbrales del más allá, envuelto en una manera, era la de sus recuerdos blanca y azul, la de su tierra, la que en el ángulo izquierdo lleva la luz del sol de América Nueva, modelado está en el bronce del historial con su palabra, si usted quiere lo acompaño mi general, aunque al fin del mundo vaya, si usted quiere lo acompaño mi general, aunque al fin del mundo vaya. Muchas gracias, no tiene el swing que tenía, la música que tenían los muchachos hace un rato, pero bueno, era una milonguita al negro Ancina, de Aramí Jarellán. Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve al mar, un sendero solo de pena y silencio llegó, hasta el agua profunda, un sendero solo de pena y silencio llegó, hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acampañó, que dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas mareas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. ¿Qué vas, Alfonsina con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y la estás llevando, y te vas hacia allá como en sueño, dormido, Alfonsina, vestido de mar y de colgar. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz, y si llamar a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llamar a él no le digas nunca que estoy, y que me vengo. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y la estás llevando, dormido, Alfonsina, vestido de mar. Muchas gracias. Gracias.